idiotez para los griegos todo aquel que no se interesaba en la política o no se involucraba en la política era un idiota así que acompáñame dejemos de ser idiotas qué onda mis aspiracionistas neoliberales hijos del patriarcado opresor y fachos nuestro presidente se contagia de COVID otra vez o sea que su recomendación es de no mentir no traicionar no robar o no las aplica a sí mismo o no funcionan eso sin contar su trébol de cuatro hojas su detente etcétera peor todavía teniendo los síntomas en su conferencia maya negra dice que se va a hacer la prueba de COVID más tarde pero escasos minutos después él mismo lee un decálogo que recomienda y ese decálogo que López se pone a leer dice que si tienen los síntomas asuma que tiene COVID no se haga la prueba esto lo que nos deja en claro es que sus propias recomendaciones ni él la sigue y además están pidiendo que la población no se haga la prueba pues porque la verdadera razón es que no hay pruebas para colmo al día siguiente se reúne con los secretarios de gobernación y hacienda en su despacho estando contagiado y confirmado su contagio porque él sí se hizo una prueba se reúne con estos colaboradores sin cubrebocas así que es evidente que a este disque presidente no le importan los demás es un irresponsable y lo único que le importa a él es él mismo javier miley el diputado liberal argentino que se ganó una diputación en argentina en las elecciones pasadas hace una rifa con su salario de diputado pero la oligarquía política mundial los políticos de carrera en el mundo esas personas que viven y han vivido de los impuestos de robarle parte del ingreso a los habitantes de su país ponen el grito en el cielo ya que el sorteo de mi ley está logrando despertar a las personas ante la realidad esta realidad es que existe un grupo de personas en sus países que son parásitos de los habitantes de esos países y que esos parásitos son los políticos sin importar su partido político su color o ideología son lo mismo son burros del mismo pelo y como dicen en mi rancho los burros del mismo pelo siempre caminan juntos en españa están presentando un proyecto de ley para modificar los impuestos en españa pero estas modificaciones incrementan las tributaciones o sea los impuestos a todos los contribuyentes no importa el ingreso de los contribuyentes esta ley está contradiciendo los postulados y disque dogmas de este partido de izquierda en españa o de esos partidos son dos creo que dicen que es inmoral que los trabajadores mantengan o financien al estado pero con este proyecto de ley son precisamente los trabajadores los que van a mantener o financiar al estado español incluso y va y y va y este famoso youtuber o español que en su momento criticó muy duro a los youtuberos que se fueron de españa a otros países como andorra porque pues no les gustaba la carga fiscal que tenían en españa y estaban buscando que les quitaran en pagar menos impuestos en ese momento iba y los calificó de insolidarios antipatriotas y casi casi traidores pues bueno ahora el mismo ibai se queja y manifiesta reclamos por esta ley que pretende aumentar los impuestos a todos incluso ahora justifica a conocidos o amigos del youtuberos que están expresando su intención de emigrar a otros países en donde terminen con menor carga fiscal o sea a otros países donde puedan pagar menos impuestos en méxico por fin el ine señala que la revocación de mandato se va a realizar este año 2022 el ine trae en jaque al gobierno pues los diputados de morena del partido político del gobierno redujeron el presupuesto del ine y el ine pues como se vio incapacitado por falta de recursos por la reducción del presupuesto la reducción presupuestal a realizar el ejercicio de revocación de mandato acudió a los tribunales y los tribunales fallaron en su favor fallaron en favor del ine y le están ordenando al gobierno específicamente al secretario de hacienda que antes de terminar el mes de enero del 2022 o sea este mes el gobierno debe otorgar los recursos que el ine necesita para el ejercicio de revocación de mandato la revocación de mandato nos va a ser muy útil para demostrar a los mexicanos y al resto del mundo la real aceptación y respaldo que tiene el presidente lópez o amlo o como quieran decirle y yo les pregunto a los que dicen que no hay que acudir a la revocación de mandato como es que pretendemos que el mundo actúe o sea que descalifique a amlo si el mundo no tiene la certeza de la aceptación de lópez amlo o del presidente mexicano como quieran llamarle otra pregunta acaso lópez no se la pasa presumiendo que tiene el 70 por ciento de aceptación díganme ustedes que gobierno extranjero va a rechazar al presidente lópez al presidente mexicano amlo si no tienen claro la verdadera aceptación del presidente de amlo de lópez o como quieran llamarle así que todos los mexicanos responsables y preocupados por méxico debemos participar en la revocación de mandato y emitir nuestro voto los mexicanos debemos tener nuestro propio criterio y no dejarnos llevar por la opinión de personajes que en su momento apoyaron a lópez ayudaron a lópez a llegar al poder han vivido de la ubre política del gobierno siempre han estado pegados al poder es ese poder integrado por una pandilla de mexicanos que se llaman políticos o llamados políticos políticos que pueden ser de cualquier partido político o cualquier color y como ya dije antes lo repito ahora burros del mismo pelo siempre caminan juntos y ya para terminar este esto va para mis queridos rojos mis queridos zurdos los que se dicen marxistas o los socialistas pierdan el miedo a la lectura lean superen su alergia a leer su alergia a la lectura pero por lo pronto les pasó un dato sabían que los fachos el fascismo mussolini hitler etcétera vienen de la izquierda vienen del socialismo vienen del marxismo que creen mis estimados zurdos socialistas comunistas marxistas socialdemócratas etcétera el fascismo es producto es invento y creación de ustedes los disque de izquierda los disque socialistas los disque comunistas así que por lo tanto el término facho o cuando le digan a alguien facho estén conscientes de que los estatistas que quieren piden y defienden la idea de un estado todopoderoso repito los fachos estatistas que quieren piden y defienden la idea de un estado todopoderoso que creen son ustedes ya ven les falta conocer les falta más lectura más lectura y menos ideología bueno mis aspiracionistas neoliberales hijos del patriarcado opresor y fachos yo me despido feliz año para todos como ya les dije en el anterior que todos sus sueños se cumplan y como siempre ya saben si quieren se lo lavan y si no pues no se lo laven adiós